que tal amigos y amigas soy carlos vaca orientador naturista y este es un vídeo más de tu canal el gurú de la ecología bravo bravo bueno hoy vamos a ver el tema de qué es lo que ha sucedido con el aire de la ciudad de méxico durante esta pandemia que ha ocurrido pues obviamente que en todo el mundo pero qué es lo que ha sucedido precisamente con el aire de la ciudad de méxico el tráfico durante la pandemia disminuyó entre un 70 y un 80 por ciento no es esto asombroso es decir bajó muchísimo el tráfico y con él debería de haber bajado el ritmo de contaminación es decir debería haber bajado muchísimo la contaminación del aire de la ciudad pues lo más asombroso es que durante los meses de abril y mayo de 2020 esto no ocurrió es decir aunque el tráfico estaba disminuido a quedar en un 20 o un 30 por ciento de lo que es el tráfico normal por lo que había miles y miles de vehículos sin circular y aunque el gobierno de la ciudad de méxico impuso el hoy no circula absolutamente todos los autos que de por sí pues tampoco era necesario porque de por sí ya muy pocos autos estaban circulando a pesar de esto a pesar de que se había reducido muchísimo el tráfico y de que toda la gente llegaba muchísimo más rápido a su destino a pesar de esto la contaminación durante los meses de abril y mayo no bajó para nada por el contrario aumentó significativamente en comparación al mismo año pasado con todo y la enorme cantidad de tráfico que había hace un año pero cómo es posible que si hay menos autos la contaminación esté igual o más alta te parece lógico pues lógico que no si la contaminación no venía de los autos vendría de las fábricas pues tampoco porque la enorme mayoría de las fábricas estaban cerradas por la pandemia el gobierno ordenó suspender operaciones a muchísimas empresas y a muchas fábricas entonces si las fábricas estaban cerradas y los automóviles no producían la contaminación de dónde venían esos altísimos niveles de partículas menores a 2.5 que estaban en la ciudad de méxico de dónde venía los altísimos niveles de partículas menores a 10 y del dióxido de azufre de dónde venía la respuesta más lógica es venían de la termoeléctrica de tula la termoeléctrica de tula es una fábrica de producción de electricidad propiedad de la cfe de la comisión federal de electricidad la termoeléctrica quema combustóleo que es un combustible derivado del petróleo pues está precisamente es la causa principal de toda esa contaminación que hubo es decir que toda la contaminación que teníamos la mayor parte de la contaminación que sufrimos en la ciudad de méxico viene precisamente de la termoeléctrica de tula porque se encuentra exactamente al norte de la ciudad los vientos traen traen precisamente los humos los traen de norte a sur y aquí en la ciudad por la cordillera del ajusco se detienen los los contaminantes y se quedan aquí atorados esto significa queridos amigos y amigas que la principal fuente de contaminación del aire de la ciudad de méxico no son los autos la principal fuente de contaminación es la termoeléctrica de tula y esto demuestra qué graves y qué peligrosas son las termoeléctricas de hecho ya muchísimos expertos han afirmado que la termoeléctrica de tula causa 14 mil muertes al año es decir 14 mil mexicanos mueren al año a causa de que existe esa termoeléctrica y nadie hace nada las termoeléctricas son perversas porque porque contaminan el aire enrares en el aire hacen que respiremos veneno y eso es muy malo para la salud y a la otra pregunta claro porque tú me vas a decir bueno pero es que las termoeléctricas se necesitan para que haya electricidad y todos necesitamos electricidad pues fíjate que no esas son ideas antiguas en donde te quedaste hoy en día la electricidad se puede generar en forma absolutamente limpia con que con energía solar y energía eólica esas energías no contaminan en lo absoluto entonces esa planta termoeléctrica de tula ya no es necesaria debería de cambiar el gobierno precisamente por energía solar y energía eólica pero en vez de eso ocurre que el gobierno actual está construyendo una termoeléctrica en cuautla morelos esa termoeléctrica en cuautla te imaginas la cantidad de contaminación que va a generar de por sí que cuautla morelos es una de las ciudades más contaminadas de la república mexicana porque pues porque ahí se congregan muchísimos trailers muchísimos camiones muchísimo tráfico ya de parte allá también van a dar la contaminación de la termoeléctrica de tula pero ahora teniendo ahí su propia termoeléctrica te imaginas cómo va a contaminar esa termoeléctrica a todo el estado de morelos y te imaginas que toda esa termoeléctrica también nos va a mandar contaminación a la ciudad de méxico todo va a estar contaminadísimo por la termoeléctrica de cuautla es que eso no se debe de hacer y es absolutamente innecesario no se necesita lo que se necesitaría sería poner puras plantas de energía limpia plantas de energía eólica plantas de energía solar todavía sabes que sería muy útil que pudieran poner en vez de las termoeléctricas sería utilísimo que pusieran basuroeléctricas es decir plástico eléctricas plantas que queman basura de plástico para convertirla en electricidad de ésta hay muchísimas en europa de hecho noruega y suecia prácticamente una gran cantidad de su electricidad la generan quemando su propia basura y la basura de los países vecinos porque ellos no tienen absolutamente nada de basura entonces las plantas basuroeléctricas al quemar la basura hacen un bien ambiental enorme y contaminan 10 o 20 veces menos que las termoeléctricas porque porque tienen filtros muy adecuados para esa quema de plásticos y de basura los plásticos están haciendo tanto daño en todo el planeta liberando micro plásticos a todas partes y el reciclaje de los plásticos es prácticamente inútil es inútil porque porque es bien pequeña la proporción de plásticos que se recicla y para hacer más plásticos los plásticos pueden hacerse también de materiales orgánicos los plásticos pueden elaborarse de vegetales no se necesita que sean elaborados con petróleo los plásticos derivados del petróleo son los más contaminantes y los que están dañando todo el planeta por eso también sería muy bueno que las plantas termoeléctricas la sustituyeron por plantas incineradoras de basura que van a generar la misma electricidad contaminando 10 veces menos y aparte colaborando a limpiar toda la basura del país muchas gracias por ver este vídeo si te gustó regálanos un like y compártelo en tus redes sociales suscríbete a nuestro canal y hazle clic en el botón de la campanita para que youtube te notifique cada vez que lanzamos un nuevo vídeo soy carlos vaca orientador naturista y este es tu canal el gurú de la ecología muchas gracias bendiciones